Buenos días a todos. Bueno, habíamos dicho que la crisis financiera había traído un nuevo inversor. Ese inversor, habíamos dicho también que era el que estaba descreído de los mercados financieros, que le había ido mal en el manejo de su plata, y que también descreía del comportamiento de las principales bancas de inversión que existen en el mundo general. Entonces, ¿qué hace? Bueno, busca resguardar su capital y compra tierra. Sin importarle, básicamente, cuál es la rentabilidad, cuál es el momento actual en que está viviendo, porque está claro que la cría, el tambo y también la agricultura, hoy son negocios muy vidriosos y de muy baja renta, con una problemática muy seria. Pero bueno, a ese inversor hoy le preocupa solamente resguardar su capital. Está convencido que al campo no necesita ninguna ayuda, solo necesita que le saquen el pie de la cabeza y que arranca sola. Entonces, decide ir a comprar campos. Ahora, ¿con qué se encuentra? ¿Qué es lo que le pasa? Bueno, lo primero que le pasa es que encuentra una oferta escasa. ¿Y por qué? Porque no hay vendedores. Porque al vendedor le pasa lo mismo que a él. ¿Qué hacer con el dinero? ¿Qué hacer con la plata? Que la gente es muy temerosa de estar con plata y de perderla. Entonces, ¿qué pasa? El vendedor casi no está. La oferta es muy escasa y entonces, ¿el vendedor qué hace? Está esperando a que mejore el panorama mundial, la economía mundial, para ver qué decide hacer con su planta. Pero si nosotros analizamos qué debería ocurrir con los precios, si analizamos que hay una baja en la rentabilidad, hay una pérdida de competitividad, hay problemas para exportar, evidentemente los campos deberían bajar por lógica en función de la renta a veces negativa que tienen. Sin embargo, está esta fuerza de que hay muy poca oferta, que el que vende no sabe qué hacer con el dinero y el que compra quiere resguardar su capital porque tiene fe en el futuro. Bueno, en esas condiciones estamos en la puja entre el comprador y el vendedor y veremos cómo se comporta el mercado que por el momento hay pocas operaciones. Hasta el lunes.